Tia Zuli, Tia Zuli, daremos un mensaje de Navidad este año. Haremos algo maravilloso. ¿Qué le pediste al Niño Jesús? Que vivamos en unión familiar y la Fuerza Armada proteja nuestro país y nuestro Estado de Zulia. Imagínate a nuestro querido Zulia, con gente trabajadora, llena de esperanza, y que reciban todas las bendiciones propias del nacimiento del Niño Dios. Te llenas la boca diciendo que te provoco, aunque sea poquita cosa, ya me estáis volviendo loco. ¿Será que viniste al mundo para hacerme pagar todas las que he hecho? Desde el cuartel El Libertador, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023. Desde el Parc Punta de Piedra, en el Puente sobre el Lago, les deseamos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023. Desde la Base Aérea General y Jefe de Rampa de Lujaneta, les damos nuestras más sinceras palabras de Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023. Y así garantizarles un país libre, soberano e independiente. Agárrate de mí, bien fuerte ahora en tu memoria, será mi vida, esa promesa, ahí ya verás. Milicia Bolivariana, comprometida con el pueblo, para garantizar la soberanía y defensa integral de la nación. ¡Milicia Bolivariana! ¡Vamos al pueblo, puede la patria que crece! Venite con una promesa que me inspire, que se asegura, que no haya dudas. Quiero sacrificar mi espacio de la cama, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Hoy, 24 de diciembre, día del nacimiento del Niño Dios, desde el occidente del país, aquí, en la Casa del Todo Creador, bajo la advocación de nuestra Virgen Chiquinquireña, el comando de la SODI número 11, Zulia, en perfecta unión cívico-militar-policial, les deseamos una feliz Navidad 2022, y que el venidero año 2023, año bicentenario de la batalla naval del lago, esté colmado de mucha fe y esperanza para todos los hogares de Venezuela, y para todos los hogares zulianos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Cuando esté a oscuras, agárrate de mí, bien fuerte, ahora en tu memoria... ¡Gracias!